Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Entre valles de esmeraldas y perrítmicas de azar, el río dorme sin silencio. Venid todos, la ciudad está aquí, la ciudad es vuestra. La ciudad de San Cristóbal os saluda. ¡Ha empezado la feria! Presidencia de los dioses y de inmortales también. San Cristóbal Andina, eres la cuna de la alegría y de la emoción. San Cristóbal, tu feria, eres la pionera y la más castiza de mi región. Si desea que ConestiloDigital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.